Oigan mi gente, preparen su cintura Que esto es lo que se va a poner de moda Calcarita Este es un nuevo baile que le vengo yo a cantar A todas las mujeres que se paren a gozar Que salgan a la pista, dale el cuerpo sin parar Porque tu merenguito que está bueno pa' sudar Preparen su pareja, vamos todos a gozar Con este nuevo baile que se llama Sanky Man Sanky, Sanky, Sanky Man Esto es un mapo diferente Como el que le gusta a mi gente Y eso sí es verdad La carita ya llegó Esos son los hijos de Pavarotti Es tu niño prodigio mami Diferente, diferente Escúcheme mi gente lo que le voy a decir No se quede sentado para que a bailarlo aquí Porque te sumeré que es que está hecho para ti Con toda la alegría muéveme tu cuerpo así Ahora Cacarita es que le va a enseñar Como es que en la pista tú lo tienes que bailar Dale duro a la cintura, mueve el cuerpo sin parar Con este nuevo baile que se llama Sanky Man Sanky, Sanky, Sanky Man Oye Cacarita, ¿y cómo se baile esta vaina de Sanky Man? Pero este es un baile que está muy bonito Yo quiero que todos lo bailen ahora también conmigo Sanky, 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 Sanky Man Oye Cacarita, ahora yo quiero que todos lo sigan bailando Sanky, 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 Sanky Man Toma mambo, ope, toma mambo Una vaina diferente, nunca replica conmigo Pa' que la copien Es tu niño prodigio, mami Y este swing, ¿qué lo tienes? Cacarita y los chucos Sanky, 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 Sanky Man Sanky, 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 Sanky. Jeje, y este tema se lo quiero dedicar a todos los niños, en especialmente a Emiliano, a Gledwin Andrizo y a Dominic, la leyenda, los cascaritas junior. Danye, dile a Duri y a mi compadre, a la comadre. Gracias por ver el video